Vamos a ver cómo podemos recuperar una grabación que hayamos realizado previamente dentro de nuestro Blackboard Collaborate Ultra. Para ello, desde dentro de Aula Virtual accederemos al curso o a la comunidad donde tenemos creada la actividad, pulsamos sobre ella y entonces automáticamente nos cargará Blackboard y nos aparecerán las sesiones activas o que no estén activas siempre en esta parte central de la pantalla. Aquí es donde tendríamos el botón de crear sesión y demás. Pero donde tenemos las grabaciones es en el botón de la esquina superior izquierda, el que le llamábamos de la hamburguesa, en el menú. Pinchamos ahí y por defecto nos aparece marcado sesiones. Sin embargo, marcaremos la opción grabaciones. Nos aparecerá entonces un listado de todas las grabaciones que hayamos ido realizando dentro de nuestra sala de videoconferencias. Y podríamos situarnos sobre una de ellas y al pinchar nos daría la opción de ver la grabación, que se llama aquí mirar ahora esta opción. Pero si lo que queremos hacer, aparte de visualizarla, es obtener la URL, por ejemplo, marcaríamos aquí en la parte derecha de la fila. Hay un icono redondo con puntitos que ahí pulsaríamos y tendríamos la opción que se llama copiar enlace. Ahí nos aparecería el enlace que corresponde a la grabación y que podríamos proporcionar a cualquiera de los asistentes para que pudiesen visualizar la grabación en diferido. Y no solo los asistentes, sino también cualquier persona que conociera la URL de la grabación podría visualizarla. Por otro lado, tendríamos la posibilidad de eliminarla, cambiar el nombre, hacer más cosas con ella. Y si marcamos en su momento la opción de que se permitiese la descarga a los usuarios, tendríamos también la opción de descargar la grabación localmente a nuestro disco duro, a nuestro ordenador y se bajaría localmente en nuestra máquina. Y ya tendríamos el archivo MP4 con la grabación completa que después podríamos perfectamente subir a Mmedia o subir a YouTube o a donde procediese o simplemente guardarla en un pendrive o en algún disco duro simplemente como backup de los contenidos que hemos grabado.